Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas si yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas donde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas si yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas donde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas 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 La mirada y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas amor y no me queda nada, ya nada, y tú te vas, y tú te vas, como si nada, y tú te vas, asortándome la vida. ¡Gracias!